Hola amigos de Almotores Jack, les habla Julio Tarazona, su ejecutivo de confianza. En Avil venimos recargados con grandes beneficios para que estén en esto Jack. Este mes, tres referencias con grandes beneficios. JHR con matrícula y SOAT gratis. O JKR con SOAT gratis. O el JRR con GPS gratis. Recuerda que contamos con increíbles planes de financiación y con tasas especiales que se amoldan a tu perfil. En Almotores Jack somos el mejor aliado para emprender tu negocio. Más información al 485-0197. Los esperamos en Almotores Jack.